Hemos tenido el agrado de conversar, dialogar y tener el buen apoyo de ellos para poder tener la seguridad de los niños, que es la más importante de nuestros servicios, la verdad. Entonces, lo que hemos buscado es tener las paradas precisas, concisas, en los debidos establecimientos donde damos el servicio. Entonces, conjunto con ellos, la colaboración de ellos, del apoyo de ellos, hemos podido realizar las diferentes paradas establecidas en las unidades educativas, como la Milenio, la NAPO y aquí en el Jardín, Gabriel Amistad, que es para los del inicial, que son los más pequeños, que tenemos un poquito más de cuidado porque son un poquito más inquietos los niños. Entonces, agradecerles sinceramente al municipio también, que también nos han ayudado con las puertas abiertas para cualquier diálogo y nosotros estamos amplios para cualquier colaboración que tengamos que realizar para el apoyo y la seguridad más de nuestros niños. Desde la gerencia también se puede, con la óptica de lo que realmente pasa, ustedes se alejan también en el sentido de que no solamente será cuestión de usufructuar, sino también, esta es otra forma de servicio. Exactamente. Nosotros lo que buscamos es más, no solo lucrar como establecimiento, sino dar el beneficio a la comunidad, como es nuestro cantón del Chaco. Hay que trabajar ya en otro tipo de pregunta. Hay que trabajar mucho, intensificar mucho, socializar tanto que sea necesario para que la gente esté consciente del par que utilizan vuestros vehículos. Exactamente, tuvimos el día jueves una capacitación de parte de la Agencia Nacional de Tránsito del TENA, gracias a este conjunto con el ingeniero Axívar, que está a cargo ahorita de director. Entonces, tuvimos el diálogo con las diferentes compañías y también hay la predisposición de ellos para dar los cursos a los niños e igualmente a las personas de aquí, de la localidad, para poder concientizar el disco pare, porque la verdad, sí nos falta mucha educación en el sentido de conducir. Entonces, es preocupante sobre todo cuando sus vehículos hacen el recorrido de Santa Rosa al Salado, trailers que no respetan absolutamente nada. Exactamente, yo les considero igual a los de trailer porque las vías ahí, sinceramente, serían de ampliarlas, porque son muy, muy angostas. Entonces, en el sentido de ahí, no ocupamos mucho el disco pare ahí porque la verdad es una vía muy, muy angosta que, si es posible, se nos van llevando a la unidad, no solo el disco pare. Por ahí es medio comprensible el tema, ¿no? Exacto. Pero acá en la ciudad, ¿cuál es el llamado, gerente, aquí en la ciudad para el respeto del padre? El llamado es a que concienticemos, ¿verdad?, la seguridad, no solo para los niños, sino para nosotros mismos. Tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos nietos, tenemos de todo un poco. Y son niños, son inquietos, nosotros sabemos, pero si nosotros damos el ejemplo como personas mayores, yo creo que los niños tranquilamente van a hacer igual caso. Entonces, llamarles a la ciudadanía de que pueda hacer el uso del paso cebra, respetar el disco pare y decir, conciso también, las diferentes paradas que tenemos también como unidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!